¡Vamos! ¡Vamos! Venga, ¡vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Waslo! ¡Vamos! ¡Habros! ¡Gracias! ¡Taca! ¡Taca! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pablito! ¡Gracias! 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 ¡T recruiting! ¡Gracias! 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 S Cuidadoano Potsenes ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues la verdad es que la correa estoy comunicándome con él. Y ya sí, corto. Descanse. ¡Vamos! 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 ¡Si nos ayudas! ¡Volta! ¡Vamos! ¡Volta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 José, José, mira, el chaval. José, José, mira, el chaval. 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 ¡Gracias! 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 ¡Futera! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡CHITADO! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cegamos! 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 ¡Bien, activo! ¡Gracias! 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 ¡Guantá el valor! ¡Ale кто! ¡Viva! 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 sin voz ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te han puesto la lengua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un saludo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!